Este amor, este amor, este amor Yo no te pude olvidar, hice todo el esfuerzo imposible Y en la mente traté de aturdirme, pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego Ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Tres nuevas y nuevos lugares no pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor, yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad, yo creía que todo era un juego Ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevas lugares no pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme, pero siempre tú estabas delante Este amor Este amor No puedo olvidarme, este amor Este amor Este amor Que tú me has dado Anda loco cuando rotado Este amor No puedo olvidarme, este amor ¿Cómo me voy a olvidar? Este amor Si ya me tiene el corazón Ay, romado Este amor No puedo olvidarme, este amor No puedo olvidarme, este amor No puedo apartarme, no puedo vivir sin ti Este amor No puedo olvidarme, este amor Este amor Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarme, este amor No puedo olvidarme, este amor Y ser esfuerzo posible, este amor Entre gente, trape de adormirme, pero no Este amor Este amor No puedo olvidarme, este amor Viviendo el presente, este amor El futuro El futuro Y el pasado No existe, este amor No puedo olvidarme, este amor Pero que no, 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 no Este amor Pero que no, 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 no Yo no puedo olvidarme, este amor 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 No puedo apartarte de mí Es tu amor, yo nunca pude olvidarme de ti Este amor, el que me sigue, me sigue los pasos Este amor, he tratado, he tratado de olvidarme Este amor, yo quería tener mi libertad Este amor, el que me ha vencido Este amor, este amor que me condena Este amor, este amor